Para ti señora de Uruguay Se escribe la historia contemporánea Se escribe la historia de la insuperable Erika Echaña Ríos Chajita Irán Con sujeta Ya dije Ya dije, ya dije Dos mujeres, un camino Es el destino que ahora viene por mí La vida Solo pena que me mata Desde el fondo de mi alma brota Tres corazones Que sangran y llores Porque no puede amar Si llora Dos mujeres, un camino Es el destino que ahora viene por mí Las vidas son penas que me matan Desde el fondo de mi alma brota Se hagan y llora Porque no puede amar Se llora Y la mano para arriba Y la mano para arriba, para arriba, para arriba Todo el mundo Sentimiento Sentimiento Feliz Dos mujeres, un camino Porque Vamos, chaquitos, feliz Aniversario Dos mujeres, un camino Es el destino que ahora viene por mí Es el destino que ahora viene por mí La vida La vida Solo pena Que me mata Del fondo de mi alma brota Tres corazones Que sangran y lloran Porque no puede amarse Porque no puede amarse Ni llorar Para Fernando Salazar Y Fernanda Chévez Buenaso Sigale, sigale Con chaquitos Y la Insustentable Es la hija de Lidia Y la mano para arriba La mano para arriba Continuamos señores Celebrando Esos 22 aniversarios Por ella Como por ella Sufro por ella Que no daría yo Si tendría mil días Así la daría Por verla sonreír Por verla feliz Resauran Valeria En el interior del terminal Carolina Tarba Anita Barrios ¡Ey! ¡Erik! ¡Salud por ella, Erick! ¡Salud! Este hombre Sufro por ella No quiero vivir Pero sin embargo Me pagas mal ¡Erik! 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 Borrachito Estoy ¡Erik! ¡Erik! Borrachito ¡Erik! 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 Este hombre Que ves aquí Con dos cervezas Y sus amigos Estoy tomando Decesionado Muy borrachito Muy borrachito Y oro por ti Ay mi corazón No se que tiene Sin esto Con ella No quiere a nadie Mucho la quiero Sufro por ella Pero sin embargo Me pagas mal ¡Hacera vida mamorra! Patito Patito ¡Oye! Luz a dos millones Jesús Rejenica Ramos Inés Italia ¡Ozalón! Solo por quererte Solo por amarte Borrachito estoy Cariñito mío Solo por quererte Solo por amarte Borrachito estoy Cariñito mío Borrachito estoy Cariñito mío Ahora A gozar todo el mundo Para tarma Un abrazo Cuando mueves Nada llevas Nada Ni tu plata Ni tu oro Nada llevas Todo se queda Tu orgullo Tu humanidad Todo se queda Para mis pueblos Con la zona norte De la provincia de Borrachito Vuelta Vuelta Carapoma Sandero de Casta San Juan de Iris ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí se baila la guadina! ¿O no? ¡Sí! ¡Ay! 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 Mi vida que es muy triste Solo canto mi guadina Para olvidar mis penas ¡Ay! Mi vida que es muy triste Solo canto mi guadina Para olvidar mis penas Para olvidar mis penas Canciones de Borrachití para el mundo Para el negrito Baúl y esposa Césimo Muñez de la Argentina ¡Oh! ¡Eh! ¡Dímelo! ¡A Luis! ¡Que le guía! ¡Oh! ¡Oh! Cuando mueren Nada llevas Ni tu plata Ni tu oro Solo llevas los recuerdos De momento de lo malo Que has hecho en la vida Solo canto mi guadina Solo canto mi guadina ¡Uh! ¡Maridón! ¡Haz como dragón! ¡Y soy jefe de Zóquini! ¡Uh! ¡Alza tu coñuelo! ¡Levanta tu lomba Huabro Chirano! ¡Wow! ¡Y la mala rida! ¡Uh! ¡Haz como dragón! 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 ¡Ay mi vida ya es muy triste Solo canto mi guadina Parece olvidar mis penas, parece olvidar mis penas Cuando mueren a la nieva, ni tu plata ni tu oro Solo lleva los recuerdos, de lo malo de los vuelos Que has hecho en la vida, solo canto mi guanina Solo canto mi guanina Alza, alza tu vaso Alza tus brazos que llego Porque te quiero ver muy lejos Llegó la insuperable Feliz aniversario Nervi con la Casa Durán 22 años con lo nuestro 22 años de Sansocumia Y ya se marchó, ya se marchó Mejor para mí, mejor para mí Otro amor vendrá, otro amor vendrá Mejor para mí, mejor para mí Vamos a España, Italia, dirección ¡Vamos, poquito! ¡Que se vaya Chicata, Perú! ¡Sabor! Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó Escucha No te quiero ver jamás Y ya no quiero ver jamás Ya no quiero verla más, ya no quiero verla más, ya no quiero verla más Alegría, alegría, llegó, se aquí no Si un día te quise, si un día lloré por ti Por mi madre no lo niego En el río Mandaro lloraba por ti Sabiendo que me traicionabas En el río Chulcas ¡Vete, vete, igrana! ¡Mosita de hoy! Salabra, la calina de Ramírez Y su preciosa tiene para Guadalupe Amiga Guadalupe, los Taya Montes En la hermosa y bella Tarriba Vamos a cantar todos, allá en casita todos ¡Dice! ¡Eh, eh! ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡No se escucha! Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañió Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañió Y ya no quiero verla más Y ya no quiero verla más Ya no quiero verla más Y yo no quiero verla más Juan Carlos Erick, una palabra para Lelvis en su aniversario número 22 Qué alegría, es como retroceder el tiempo